Hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo con mucho cariño a las personalidades del presidio que ya fueron debidamente presentadas. Al igual manera saludo a todos ustedes los medios que atendieron esta convocatoria. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Agradezco también a todos los organizadores, amigos y amigas que se encuentran aquí con nosotros. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta rueda de premio con la cual damos inicio a la promoción de nuestra tercera edición de la carrera en conmemoración del Día del Contador, la cual es organizada por la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Contaduría y Administración y por el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua con el fin de celebrar el Día del Contador y recaudar fondos para las nuevas instalaciones que albergarán el Instituto y Colegio de Contadores. Agradezco al maestro Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la UAC y a la doctora aquí presente Cristina Cabrera Ramos, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, por las facilidades que nos dieron para la realización de esta carrera. Así como al Contador Público Certificado lo unes García Chavero, aquí presente, a Cintia Parra, a Judith Carrillo, a Vero Quintana, a Mauricio Ortega y a Fernando Durán, quienes con su esfuerzo y dedicación han logrado que esta tercera edición de la carrera se lleve a cabo. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y aquí iniciamos con la próxima carrera. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos tus palabras. De igual manera, agradecemos la participación del licenciado Oscar Arco alrededor, a quien le damos el uso de la palabra en representación del director del Instituto Municipal de Cultura del Instituto Municipal de Cultura. Gracias. De parte de mi director, el ingeniero Juan José Arco Fierro, es un gusto poder acompañarlos y a la hora para los que se aprenda en el portal del Instituto Municipal. Muchísimas gracias. Gracias.